Muy buenas a todos, seguimos en Autonauts Bueno, antes de nada deciros que a este de la carretilla No se porque fallaba un poco Así que lo he cambiado de otra manera Vale, lo que he hecho, bueno, cambiarlo O sea, el de la carretilla sigue haciendo lo mismo Lo que pasa es que lo cambiamos Si os acordáis, como aquel que hicimos con los cuencos Vale, con el de la carretilla De los cuencos, que no se donde estará El de la carretilla de los cuencos Aquí abajo no está, viene por aquí, viene por aquí Sube hasta aquí arriba Con esa de la carretilla de los cuencos No hay nada más Que buscar a alguien Para que desaparezca ¿Hola? Ah, aquí he escondido Vale, madre mía Bueno, pues igual que hicimos con este, vale De que un tío solo maneja la carretilla Y el otro carga y descarga He hecho exactamente lo mismo con ellos, vale La cosa es que he puesto a dos, vale Uno es el que lleva la carretilla Y el otro le va a acompañar, vale Lo que hace es aquí, le ayuda a descargar Y cuando hayan completado, vaya De esa chapeta entera Cuando termine de descargar Los dos automáticamente se vienen por aquí Y se vienen para acá, vale Este básicamente lo que le he dicho es Que busque la carretilla Ya sabéis, hasta que esté llena Vacía, tal, tal, cual Y este Lo que le he dicho es que Aquí lo llene, vale Y cuando esté lleno Se vaya al otro lado Y aquí lo vacíe Y cuando esté vacíe Cuando está vacío Pasa al otro lado, vale No tiene mucho mayor misterio ya De cosas que hayamos hecho Dicho esto Teníamos problemas con el grano, vale Ya os comenté Que habíamos ampliado La tecnología del grano Que era esta de aquí, vale Con el molino harinero Con el horno decente Y con la piedra La piedra ya la hemos utilizado Tenemos un montón de comidas Que ya iremos viendo poco a poco Porque, de hecho Las comidas ¿De qué nivel son? Las nuevas comidas Nivel 5 Nivel 4 Esta es de nivel 5 Y esta son nivel 5 Este es crudo Con lo cual nada Vale, o sea que de nivel 5 Tampoco hay tanto ¿No? Vale, pastel crudo Ok, ok Oye, pues de nivel 5 No hay mucha comida Eh, ojito con eso Vale Dicho esto El caso es que Para mejorar Y construir Lo que viene a ser A ver si lo encuentro por aquí Que va a ser más rápido Tanto el molino Como el horno Me parece que es Ampliando esto Vale, de hecho Bueno, me parece No, sé que Este concretamente Sé que es ampliando Vamos a venirnos aquí A un horno de estos Porque tengo la experiencia Que creo que el horno También va a ser ampliándose A ver, a ver, a ver A ver Bueno, mientras que viene Por ahí Es que ya ha llegado Madre mía Rápidez, no lo siguiente Vale, tendría que quitarlo Para poder verlo Y aquí me imagino Pues que lo que hay Son más comidas para elegir Vale Dicho esto Tengo aquí uno Un horno ampliándose ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que, o sea El horno que tengo ampliándose No, mentira No tengo ninguno ampliándose Tengo el Madre mía Que espesito Tengo el molino de grano ¿Vale? El molino de grano Lo tengo aquí ampliándose Pero me faltan Tres barras de metal Para construir Las tres barras de metal Necesito construir A su vez La estación de trabajo Que son cinco de metal Ya tenemos bastante metal Que por cierto Mientras me va cogiendo eso Comentaros Tarda bastante Traer el metal Porque van dando De un lado a otro Con lo cual Lo que voy a hacerle En un futuro Si nos da tiempo Lo hacemos hoy Es ponerle Una carretilla ¿Vale? Para que vaya y venga Vaya y venga Vaya y venga A ver Por partes Primero terminamos La construcción ¿Vale? Que me lo dejé aquí Para que lo vieseis Y ya está ¿Vale? Ahí lo tenemos Entonces esto Lo guardamos de momento Ahora vente por aquí Que vamos a terminar ¿Vale? Como ya os dije Cuando se me iba a ir parando El tío ¿Ves? Ha parado por aquí Y va a tener que ponerle un bot Le he puesto aquí uno Que tapa por este lado Este lado ¿Vale? Y ahora lo que va a hacer es Tapar este lado también Bueno, tapar Cubrir ese lado A ver Venimos aquí los dos ¿Vale? Me tapa esta zona O sea, me cubre esta zona Me cubre toda esta zona Y ahora lo que voy a hacer Es que me cubra Toda esta zona ¿Vale? Le he Uno más a la izquierda Uno más a la derecha Bueno, venga Ahí va Yo creo que por ahí Va a ver Sacamos esto Este Lo metemos aquí Le ponemos así Y ya está Vale Con lo cual Ya me va a cubrir Todo el camino Yo creo Si se queda por aquí Teníamos a otro Con lo cual Ya está cubierto todo el camino Me faltará poner uno Para que cuando este Se quede sin batería Pero bueno Eso ya será más adelante Dicho esto Vamos a poner Lo que acabo de hacer A ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde estaba? Vale Esta es la estación Vale Esta es la que acabamos de construir Arriba Y necesita electricidad Bueno Pues a ver Dentro de lo malo No hay problema con eso Porque tenemos Buenos pivotes A ver Vamos a ir moviéndolo Vale Que nos pueden ir llevando La electricidad Hasta aquí Vale Cada cuatro Si no recuerdo mal Eso es Eso es Un, dos, tres, cuatro Me va a dar justo, ¿eh? Ha sido increíble esto Uno, dos, tres, cuatro Si lo pongo aquí Me llega Con lo cual yo pongo uno aquí Y como está inclinado No llega Bueno Supongamos que yo muevo Esto aquí Y esto lo muevo Tal que aquí No me deja moverlo ahí Porque Vamos a ver si tengo aquí El palote Bueno, pues espérate Me meto por aquí arriba Vale, por ahí si me dejas Uno para acá Vaya Por uno No me va a dar, ¿verdad? ¿En serio? Por uno no me va a dar Qué tristeza la mía Qué tristeza la mía Que por uno no me va a dar Es que por uno no Ahí sí Y ahí también Ahí Bueno, ya Tengo que construir otro palo de estos, ¿eh? La Virgen Santa Quédate ahí Vale, vamos a hacer un palo más de estos Y ya está Ya acabamos el asunto Por un palo macho Toma Ya te voy a hacer ahí palitos Vale, pues Una vez que consigamos Poner los palitos Macho La Virgen Santa Necesita el Estoy por darle La vuelta Y ya está Tiene que enganchar En este lado de aquí Si le pongo así Tampoco me engancha Así sí que me engancha Bueno, pues de momento Lo utilizamos así Vamos a irnos para acá Ya no sé Qué estaba haciendo con él Con el robot Por otro lado Pero así igual Vale, entonces ¿Qué tenemos aquí para hacer? Placa de metal rudimentaria Dos de metal Y... O sea, tenemos que hacer otro más de estos Y pala de metal rudimentaria Vale Pero vamos a centrarnos hoy en la... En... En las varas Porque es lo que me interesa a mí Como mola, como suena, ¿no? Vale, quiero... A ver, espera, vente para acá No sé qué estás haciendo ahí Me pone nervioso Vale, ahora sí Pim, 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 pim ¿Por qué no me deja meternos ahora? Vale, nos ha completado la producción de leche Ya tenemos para hacer mantequilla Ya tenemos para hacer la cabaña Y tenemos para hacer la mantequera Perfecto Ahora, no sé Se raya esto un poco, ¿eh? Vale, ok Vale, podemos llevarnos las tres Perfecto Nos venimos por aquí Y... A eso me falta llevar un engranaje a todo esto Porque estamos un poco caninos Vale Pues vamos a poner esto por aquí Tú vente para acá Tú vente quitando este y este panito Mientras el otro va para allá Movemos esto aquí Esto lo ponemos aquí así Y así Vale Ya lo pondré bien Bajaré las cajas Las pondré incluso a este lado Esto lo subiré para arriba Y lo pondremos más de cero De momento vamos a acabar esto Y coger la última Ahí lo tenemos Ahora sí, vámonos Vale El molino este Necesita Suelo Necesita suelo Con lo cual tenemos que hacer ya una zona para esto Voy a ponerla aquí de momento Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Suelo Suelo, suelo Suelo, céntrate en la vida Suelo Suelo Cuarenta y dos de suelo Venga Pi, pi, pi Necesitas Necesitas Ya necesitas Vale, vale Ya te pongo en otro lado No te preocupes Todo sea eso Porque de muros ¿Cómo ando? Diecisiete Bueno, de muros tengo diecisiete A ver si yo me hago A ver, que justo me ha pillado grabando Si me hago aquí Un pequeño cuadradito Seguramente necesite Energía Bueno, pues ni a que necesitase ¿No? A ver, aquí tenemos que hacer eso Aquí tenemos que hacer esto también Que esto No sé lo que requiere Pero lo vamos a ir poniendo por ahí ¿Qué más teníamos? Esto Pues ahora Pongo también por ahí Y ahora Si nos lo acaban perfecto Y si no ya lo veremos Vale, vamos a ver Entonces Seguimos por aquí Con esto Si yo hago así Hago así Le meto Por aquí Dos Este ya No me lo coge Vale Pero si por hacerle el apaño Le pongo esto así Con lo cual ya me dice Que está cerrado Nos venimos aquí Este es el que he puesto antes ¿Cuál iba a poner ahora? No sé No lo entiendo Cómo se me puede ir Tanto la olla Ven aquí ¿Dónde está? Aquí Aquí Que se me va la ollita buena Vale Yo pongo esto Tal que aquí Madre mía Se me ha ocupado todo Vale Requiere energía ¿No? ¿Por qué no va a requerir energía? Claro ¿Por qué no? Pues bueno Ahora me lo traigo Todo esto No os preocupéis Porque esto lo gestionamos así Voy a ponerlo aquí Aquí Voy a ponerlo tal que Aquí Vale Entonces Este le pongo Dado la vuelta Me da un poco de rabia Tiene que ponerle Dado la vuelta También te digo Vale Y así conecta Y esto sería Tal que así La entrada por aquí Y la otra por allá Vale Vamos a abrirnos al bolino Ya tendremos que poner Unas redes eléctricas Y demás Porque es que Madre mía Mira Parece que de la red eléctrica Está con El cable Está colgando aquí El recibo de vallas Vale Vamos a ver Este molino Molinero Que nos da Vale Pues nos da La harina decente Que ya teníamos antes Vale Metiendo 6 de grano Y la harina rudimentaria No perdón Miento La harina rudimentaria Es la que teníamos antes Con 2 de grano Y con 6 nos da Una harina más decente Que me imagino Que la harina decente Será para utilizar En distintos platos nuevos Vale Entonces No nos ha ayudado mucho Por Bueno si A ver Si yo esto realmente Le Pongo harina Decente O sea rudimentaria Y de empezar a chocar Aquí hay una rudimentaria Si que me vale Cuestión No tengo por aquí Nada que me traiga Energía Tendría que construir Otro molino cerca Y a partir de ahí Gestionar la energía Con lo cual A lo mejor Me conviene Uf Vale Ya se me ha ocurrido Vale Esto está aquí muy guay Pero te vamos a mover Te voy a poner Por aquí Momentáneamente A lo sumo Muevo Todo esto Si yo te pongo Tal que aquí Vale Así a modo de De Ni para ti Ni para mi Bueno pues así Me da lo mismo Vale Esto produce energía Con lo cual Esto viene aquí A lo sumo Perfectísimo Vale Entonces aquí le pongo La rudimentaria Bueno he intentado Mover la aventadora aquí Pero luego me he dado cuenta De que realmente No necesito mover la aventadora ahí Lo que voy a pillar Es a un bot De estos Hasta que lo cambie todo Solo por ver como funciona Vale Y nos va a venir bien Vale Y lo dejas aquí A manos vacías A ver si yo solo quiero probar Que si tarda menos Ya ves que si tarda menos Vale Pues después Esto me lo coges Recordemos que nos van a hacer tres Vale Con lo cual Me vas a coger Los tres Me lo vas a dejar aquí Y esto Me lo vas a hacer Con las manos Tres veces Venga Tres veces Tres manos vacías Sería lo mismo Ok Vale Pues esta aventadora Va a empezar O sea aventadora Este molino Va a empezar A funcionar Bastante bien Así que Lo siguiente que tendré que hacer Es quitar esto de aquí Esto Lo cambiaré seguramente A esta zona de aquí Para que todo quede juntito Igual que el algodón Un día de estos Lo volveré a poner Como de momento no lo estamos utilizando Pues no hay problema Vale Pues he hecho todo esto Pensé que me iba a llevar Un poquito más de tiempo Pero la verdad Que está bastante bien Vamos a ir terminando Esto de aquí Entonces vamos a por ejemplo Vamos a ir cogiendo A esta gente de aquí Tú vas a ser El fabricador De Macetas Vale Aquí tenemos para hacer macetas Que también tengo curiosidad Como son Vale Esto es Plato Cuenco Arcilla Esto para los gnomos Vale Vamos a empezar por aquí Por el macetero Y el macetero Vas a hacer Estar cuatro de arcilla Vale Pues vas a venir aquí Vas a trincar arcilla A ver A ver A ver Llegas o no llegas Por aquí Por aquí va Por aquí va Por aquí va Por aquí va Por cierto He puesto a este A que me vaya quitando Toda la piedra de aquí Vale Para hacerme más hueco Esto Me lo coges a manos llenas Son cuatro Son cuatro A manos llenas no Por siempre tampoco Vale Me vas a coger cuatro Me lo vas a vaciar aquí Vale Me lo vas a vaciar Hasta que tenga las manos vacías Hasta que tenga las manos vacías Voy a coger yo Acaba de coger Tres más Los ponemos nosotros Vale Quiero que me haga Porque estos Bueno Al principio Me imagino que No usaré mucho Con lo cual Nos vendrá bien Coges la maceta El cual pusimos A ver Hay que cambiar Este es el plato Este es el cuenco Este es el cuenco Necesito un horno más ¿Y tengo un horno más? Sí Tengo un horno más ¿No? A ver Donde eran los dos hornos Hornos, hornos, hornos Aquí Te voy a poner aquí abajo Vas a venir Me vas a poner a hacer maceteros ¿Vale? Entonces crack ¿Por dónde íbamos? Buscabas el macetero ¿Vale? Y me lo metías aquí Bueno Me lo metes aquí Esto me lo vas a hacer Una vez A esto le falta combustible Que por cierto El que va por combustible Que habrá ido a por más troncos Tengo que cambiarle Para que los coja ya Directamente de aquí abajo Que a ver si viene Y le pillan por banda Que por cierto Me he quedado sin troncos Sin troncos Sin madera ¿Qué ha pasado aquí? Fertilizante hay Semillas hay Que se han quedado Todos parados ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el bot Que les da cuerda a todos? ¿What? ¿Algo ha tenido que pasar? Mira, ya de repente ¿Por qué nadie les da cuerda? Bueno, pues Algún bugueito Algún error O algo raro Extraño Se ha hecho que se queden parados Y por el error O lo que sea O bugueo Nadie les da cuerda Bueno Ahora pondré A un bot Que les dé cuerda No sé Me acabo de quedar Asombradísimo La verdad Bueno Ya tenemos No tenemos combustible ¿Tiene que hacerlo yo todo hoy? No se puede confiar En nadie últimamente Coge un tronco Vente para acá Métele caña al tronco Vale Ya está Si con un poquito Que de metas Es suficiente Eso es Vale Entonces Coges el Y ahora te pone Que el macetero Se le puede poner Una semilla O un fertilizante ¿No? Bueno Se le puede poner Fertilizante Y luego la semilla Vale Guay Y me lo vas a guardar Tal que aquí Por ejemplo Perfecto Y esto también Me lo vas a hacer Me lo vas a hacer Una vez Vale Todo esto para siempre Y ya está Y ahora vamos a venirnos aquí Y vamos a acabar de solucionar Este pequeño problemita Que se nos Ha ocasionado por aquí Vamos a ver Aquí hay un recuperador Vamos a ver Si este Tiene a este En esta zona ¿Por qué no lo recupera? Pregunto No sé Otro que hay Mira Este Pilla a estos dos En esta zona ¿Por qué no lo recupera Muchacho? Buena la pregunta A ver Crack Recupérame A este Vamos a por Área máxima Para que pille también Esta esquina Pues no entiendo Sinceramente Hay a veces Que se le va La ollita buena Pero bueno Son cosas que pasen aquí Vale Esto así Y a correr Que supondría Vale Pues se supone Que ya me da Todo tal Todos siguen Con lo cual Ya van a plantar Árboles Por Dios A ver Semillas de árboles Fertilizante Tenemos El estricol Está a tope Fertilizante Tenemos Esto funciona Muy bien Esto le quité Porque realmente Ya no le da tiempo A llenarlo ¿Vale? Así que Básicamente Lo coge Lo mete Lo saca de nuevo Y lo mete Para acá No tiene más historia Y vamos a ver Si ahora Se recuperan Plantando árboles Porque claro Nos hemos quedado Sin troncos En un momento Cuando dejé El capítulo anterior El otro día Con el tema De la maravilla O sea De la catapulta No había ningún problema Todo funcionaba bien Todo seguía bien El problema es que Se han quedado Paralizados Y claro Ahora ves Ahora ya sí Que para replantar Pero claro Es que Ojito Bueno Pues yo creo Que lo vamos a dejar Ya hoy por aquí Hemos hecho funcionar Todo esto Ya tenemos Para hacer Paras Incluso Placas Esto Me lo vais a recoger Ahora despacito Por calma Mientras me despido Por aquí tenemos Todo funcionando Con lo cual Aparte del Problemilla Que nos ha surgido Aquí Con los troncos Y las maderas Y demás Porque se me han quedado Todos parados Bueno Ya está solucionado Le da un tío Que le dé cuerno Y demás Y ya está Todo solucionado Dicho esto Hemos puesto también Por aquí encima El molino de harinero Este Que evidentemente Esto va a ir súper rápido No tengo más cajas Esto yo creo Que lo voy a llenar Súper rápido Con lo cual Voy a hacer Si Vale Bueno Todo esto Tengo que darle un tiento Tengo que mover cosas Para un lado Para otro ¿Ves? No entiendo Vale Me han estado dando Estos últimos días Un poco de errores Vale Errores Sin más No sé si porque Andan toqueteando Porque Van a poner La nueva actualización Ya dentro de poco Deben de estar preparando Si no la tienen ya hecha Ya está De la zona Aquí la pasa Vale Bueno Hemos hecho lo que hemos podido Nos hemos entretenido Hemos avanzado Tenemos hasta el molino puesto Y todo Y otra catapulta ¿Puedo acabar con la catapulta? Sí Perfecto Vale Pues yo me voy a dedicar A terminar La última catapulta Que me queda Esto hará Que están empezando A crecer los árboles Va a seguir otra vez A sus rollos Se va a recuperar todo esto Con lo cual En un ratito Lo tendré todo recuperado Y seguiremos mejorando Viendo y demás Que por cierto Tengo que volver A investigar algo Y no sé el qué Y no sé el qué Me lo voy pensando Y en el próximo día Lo averiguamos Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao 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 Gracias.